Imagen del estadio Benito Villamarín, tenemos para cerrar este domingo un partido espectacular, el que vamos a vivir entre el Betis y el FC Barcelona, dos equipos que ya sabemos como juegan al fútbol, ya sabemos los espectáculos que nos suelen ofrecer, el que nos ofrecieron ya en la ida, es un síntoma, yo creo maravilloso de lo que nos puede venir en el día de hoy, hombre no esperamos 7 goles, eso ya sería mucho pedir, pero desde luego si un partido muy competido con grandes jugadores y que en el que vamos a disfrutar, Albert Luque, muy buenas. Hola, buenas tardes Alberto. Qué buena pinta tiene este partido con un Barça que si gana, hombre, se puede decir casi, casi, casi que cierra la liga o muy cerca, pero es que el Betis tiene el horizonte Champions bastante cerca. Exacto, yo creo que es, bueno, ante todo buenas noches, creo que es un partidazo, estamos dos equipos, uno que tiene para sentenciar y otro equipo que es el Betis que no puede fallar, no puede dejar de mirar los tres puntos si quiere aspirar a más cosas. Ya, como bien has dicho Alberto, en el partido de ida, el espectáculo que vimos en el Camp Nou, esa vez el duelo se lo llevó el Betis, pero hoy están las cosas muy igualadas, creo que como siempre los Betis-Barça siempre han sido muchos goles, recuerdo el año pasado, no sé si fue un 5-0, un resultado muy abultado, no me acuerdo, pero más o menos, un 5-1 por ahí. Y entonces nos van a ofrecer espectáculo, dos equipos que por ADN van al ataque a querer tener la posesión del balón, así que empiece el espectáculo. Para que todo el espectáculo sea completo, vamos a disfrutar de la sinfonía de la afición del Betis cantando el himno verde y blanco. Así de bonito suena el himno del Betis en el estadio Benito Villamarena. También vamos a repasar los 11 de los dos equipos porque además hay novedades, sobre todo en el Barça, desde el punto de vista táctico, puede ser, bueno, yo creo que algo diferente a lo que viene mostrando Ernesto Valverde en la mayor parte de la temporada. Iremos en primer lugar con el 11 del Betis, que no presenta demasiadas novedades respecto al equipo que ganó en Balaidos al Celta y que devolvió al Betis a una buena senda de resultados. Aquí está el 11 con Pau López, Mandy, Bartra y Sidney son los centrales, Joaquín Tello en las bandas, Guardado, Carballo, Canales, Lo Celso dejando el ataque para Gesé Rodríguez. Sí, vemos aquí el equipo con un 3-4-3, no va a ser así exactamente, yo creo que va a ser más un 3-5-2, jugando Joaquín por una banda, Tello por la otra, Lo Celso más en medio campo dejando luego el sistema para los dos puntas, Canales y está hoy en punta con Gesé. Efectivamente. Vamos a ver y también por parte del FC Barcelona también vamos a ver cambios, vamos a ver ahora cuando la gente que no lo ha visto, el 11 que presenta al FC Barcelona, creo que no va a jugar ese 4-3-3, veo el sistema con los jugadores que pone Valverde más un 4-4-2, por eso sabe Valverde que el Betis si tiene un buen día, vemos cómo está el terreno del juego, escenario perfecto para jugar a fútbol. Te dan ganas de jugar, Luque, ¿eh? Hombre, estos son los partidos, los estadios, los, digamos, los teatros que te gusta participar, yo creo que es todo inmejorable, los grandes que tenemos aquí. Vaya, vaya, dos capitanes, ¿eh? Foto bonita. Mejor jugador de la historia como es Leo Messi y Joaquín, uno de los grandes y para siempre del fútbol español. 11 del FC Barcelona, Ter Stegen, Sergi Roberto Pique, Lenglet, Jordi Alba, a los mandos Busquets, Artur Rakitic y Arturo Vidal, y arriba, vamos a ver si es el 4-4-2, como creemos, arriba Messi y Suárez. Sí, vemos aquí el sistema que se ha puesto en un 4-3-3, pero ni mucho menos va a jugar arriba Vidal con Messi y Suárez, lo veo más en un medio campo con una línea de cuatro, con Rakitic, Melo, Busquets y Vidal, y arriba pues dejando toda la punta para los dos jugones. Se recuerda en el Estadio Benito Villamarín a Rafa Serna, autor del himno del centenario del Betis que falleció hace unos días, se le está recordando y vamos a guardar el minuto de silencio previo al inicio del espectáculo futbolístico en Sevilla. ¡Gracias! Emotivo y bonito minuto de silencio el que se ha guardado en el Estadio Benito Villamarín, todo preparado para que empiece el partido, vamos a ver la primera pelota del encuentro, el Betis todo listo para disfrutar del espectáculo, la media sonrisa de Joaquín como diciendo qué bien me lo voy a pasar hoy jugando este partido. Sí, él disfruta, ya sabe que es un jugador veterano que cada vez le quedan menos partidos, aún le quedan dos o tres añitos porque está dando un rendimiento y tirando del grupo espectacular, así que disfrute de estos partidos que luego Alberto se echa mucho de menos. Y vemos ahí el Barça cuando hemos visto la panorámica, cómo se ve ese 4-4-2, Arturo Vidal por banda izquierda, Rakitic más tirado a la derecha y ahí haciendo esa dupla Busquets, Artur Mero en medio campo. La primera pelota del Betis acaba de comenzar el espectáculo en el Villamarín, recibe Sidney, primera pelota entregando para Marc Bartra, juega el central ex del FC Barcelona para Isamandi, nuevamente Marc Bartra, Sidney, ahí va a buscar un poquito el Barça, la presión adelantada, Isamandi recibe entrega para Canales, viene muy atrás a recibir el Cantabro, envía ese balón para Giovanni Lochel, solo a ventajas de Clement Lenglet, se apoya ya en Ter Stegen, el portero alemán la saca jugada para Sergio Busquets, que le devuelve ese mal pase a Ter Stegen y es el primer córner del partido. Sí, lo que le dice el portero alemán, que me sorprende que se precipite Busquets, porque en ese tipo de acciones lo hace increíble, que gire, que gire, porque está totalmente solo y Busquets siempre es de esos jugadores que antes de recibir mira atrás, esta vez no lo ha hecho, me extraña la reacción de Busquets, pero ahora tendrán que pasar mucho tiempo para ver otro error como estos de Busquets. Saque de esquina en corto del Betis, Joaquín para Canales, Canales que va a poner en centro, despeja Gerard Piqué, va a recibir de nuevo Canales, entrega en corto para Andrés Guardado, está cerrando el mexicano, por delante aparece Giovanni Lochelso, Canales ante Luis Suárez, la deja de nuevo para Guardado, vuelve cada uno a su lugar, a su zona, Mandi con Carballo, Carballo ante Arturo Vidal, Carballo que se encuentra con Busquets que le roba la bola, este es Artur Melo, entrega el brasileño para Suárez, por dentro Sergio Busquets, la deja un poco corta para Gerard Piqué, y este con Clemón Lenglet, Jordi Alba, primera posesión del Barça, mete el pie Joaquín, intenta robar el Betis, lo consigue Lochelso, regala Argentino para Canales, nuevamente Lochelso, Lochelso atrás para Bartra, este con William Carballo. Sí, vemos el Betis, habrá gente que le guste más o menos, mi opinión personal es que de la valentía de Setién, está claro que luego se puede llevar cinco como el año pasado, pero vemos cómo le sale de tú a tú al FC Barcelona, presiona arriba, le disputa la posesión del balón, y eso es de alabar para un entrenador, luego al final manda los números, pero a mí me gusta, este tipo de entrenadores con esa actitud. La que demanda a favor del Betis, la tiene Gessé, entrega Gessé para Guardado, Guardado ante Artur, Guardado con Cristian Tello, en cara Tello, envía para Guardado el centro, lo va a cortar Lenglet, otro ex del Barça, por cierto Cristian Tello, que hizo un gran partido en el estadio de Balaidos, cuando salió realmente él cambió todo, sin duda, y también en esa banda izquierda, pierna cambiada, como en todo momento se jugaba el uno contra uno, con Hugo Mayo, y fue el que revolucionó el partido, y el que gracias a su entrada le dio los tres puntos al Betis, que le permite seguir luchando por Europa, que es el gran objetivo del equipo andaluz. Hasta cuando el Barça lo hace Gerard Piqué para Ter Stegen, se va a cumplir el minuto tres de partido, de momento con esa presión alta del equipo verdiblanco, Ter Stegen que la quería sacar, metió el pie Carballo, corta Bartra, manda el Betis, de momento en este arranque, Tello ante Rakitic, se va Cristian Tello, pone la moto, Tello metió el pie bien para robar Sergio Busquets, ya sale un toque el Barça, pero no es capaz de continuar la posesión. El Betis hay que tener mucho cuidado, hemos visto en esta pérdida de Tello, que en el último pase sí la han perdido, pero a la que hagan dos, tres pases seguidos, se encuentra Messi, luego en un dos para dos, con el aliado con Suárez, por eso el Betis sobre todo tiene que intentar no perder ahí entre líneas, que luego le sea irrecuperable. Viene a recibirlo Chelso, controla el ex de Rosario Central, la juega con Mandi, lo Chelso ante Busquets, Mandi genera superioridad por ese lado derecho, la vuelve a pedirlo Chelso, pero recibe Winian Carballo, se ofrece Sidney, ya se incorpora al ex central del Depor, ha abierto Cristian Tello, no lo ve claro Sidney, prefiere jugar con Mar Bartra, le va a apretar Luis Suárez, Bartra juega con Pau, y este de nuevo con Bartra, no tiene problemas el Betis, en que le vaya la presión el Barça, y lo siga desgastando, controla Joaquín, entrega el del puerto para Winian Carballo, lo Chelso, maneja la pelota de derecha e izquierda, lo Chelso, sorprende con ese pase para Tello, Tello en el control, la tiene Tello ante Sergi Roberto, que rápido ha estado el lateral de Reus. Pues sí, sin ninguna duda, sabía que tenía que jugárselo, si ahí a Tello lo que le ha faltado, porque el control ha sido bueno, yo creo que tenía que haber metido todo el cuerpo delante de Sergi Roberto, para luego ponerle la dificultad, y que se siteraba al suelo, como lo ha hecho muy bien el defensa de Reus, que contactara con él, ha tardado un segundito más, y es lo que ha aprovechado el lateral del FC Barcelona, vemos que el Betis juega mucho en horizontal, pero como el FC Barcelona cuando lo necesita, da un pase vertical. Posesión para el equipo, Buen pase de Arturo Vidal para Messi, tiene el apoyo de Sergi Roberto a su derecha, así que Leo Messi se ofrece a Arturo Vidal, se la entrega Messi, Arturo entrega para Sergi Roberto, en la línea de fondo, el centro se va directamente fuera, perdió la oportunidad el Barça, en esa incorporación diagonal, de izquierda a derecha, del chileno Arturo Vidal. Ahí vemos a Ernesto Valverde, este es el pase de los Chelsos, al límite. Seguro que si hubiera sido gol, lo hubiera mirado el Bar, y ahí Tello, como vemos, ha sido la mejor imagen, aquí tiene que intentar meter el cuerpo, olvidarse del balón, y que Sergi Roberto no tenga la posibilidad de hacer ese tipo de intervención. Ahí vemos precisamente a Cristian Tello, balón para Pau López, ahora muy presionado el portero del Betis, Pau que no ve manera de poder jugar, está muy presionado, tiene que golpear en largo, aunque toda la ventaja ahí es para el Inglés. Rakitic, se gira, entrega para Arturo, se la quita Joaquín, Joaquín buena presión para Lo Celso, Lo Celso con Arturo ha caído, de Burgos Bergwetzea, dice que no hay falta, entrega Arturo para Messi, Messi juega con Busquets, Leo Messi de nuevo el capitán del Barça, se da la vuelta, entrega para Sergio Busquets, van Rakitic, controla Sergi Roberto, la vuelve a pedir Rakitic, la devuelve para el lateral del Barça, Sergi Roberto juega con Gerard Piqué, presionado el central catalán, envía para Ter Stegen, a ver cómo sale de aquí, tiene calidad para hacerlo el portero, lo hace con mucha tranquilidad, Arturo para Piqué, Piqué con Sergi Roberto, sigue el Betis en la presión, Busquets, pero, pero que son muy buenos, son muy buenos, y aparte, si no logras tu objetivo, esto del desgaste físico, es muy grande, coge al paso de Messi para Alba, Alba que se va en velocidad, Alba entrando en el área, con Mandi, que también ha estado muy atento, y despeja primer córner para el Barça, pues aquí Alba le ha pasado un poquito lo de Tello, porque el movimiento y el pase de Messi es sensacional, aquí cuando gana la posición, que vemos que está en posición correcta, creo yo, aquí tenía que haber hecho un control para meterse ya delante de Mandi, aquí ha dejado la posibilidad de que llegara al central, que está rapidísimo, porque ya sabemos de la velocidad de Jordi Alba, que cuando te gana la posición es difícil de poder recuperarla, saca en corto Messi para Artur, juega Sergio Busquets, se la vuelve a entregar para Leo Messi, va a llegar en la línea de fondo por el centro Messi, que raro es ver a Leo Messi, poner un centro que ni siquiera acabe dentro del campo, ha sido raro antes con Sergio y Roberto, pues imagínate con Leo Messi, dos entradas por Banda, dos mal centros, pero vemos que es un partido bonito, estamos ya a minuto ocho con ocasiones, jugando dos equipos arriesgando entre líneas, no está ni mucho menos el partido parado, sino a ritmo muy alto desde un principio. Jordi Alba que deja correr la pelota, se va el balón por la banda, saque lateral a favor del Barça, llegamos al minuto ocho de la primera parte, sigue el equilibrio, sigue el 0-0, la discusión de momento es por el balón, sin llegadas que hayan culminado en disparos, ahora recibe esta falta Arturo Vidal, salió fuera de posición Mandy, y hay impacto, y además duramente sobre Arturo Vidal. Falta clarísima. Falta que va a sacar el faro del FC Barcelona, que ilumina el juego en la salida, entregado a Busquets, recupera Joaquín, cede para Sidney, tiene a su izquierda Christian Tello, Sidney que se lo toma con calma, hasta que ve la aparición de William Carballo, Carballo para Tello, la juega de nuevo con Sidney, Sidney enviando hacia Mar Bartra, sale desde atrás, el central del Betis, golpea largo, pero ahí no va a poder conectar con Lo Celso. Sí, porque Bartra buscaba el pase largo, y Lo Celso venía más a recibir el balón al pie. Saque de banda para el Barça, viene la presión alta del Betis. Se ofrece Artur, Jordi Alba la juega en corto con el ex de gremio. Artur cambiando el juego para Sergio Roberto, no es un buen balón, le va a meter en un pequeño problema. Veremos cómo lo soluciona Sergio Roberto, pues regalando la bola para Sidney, Carballo, nuevamente con Sidney, Sidney para la ruptura de Gesser Rodríguez, que se resbala cuando la buscaba, cortó bien Lenglet, entrega para Piqué, Sergio Roberto, buen robo de Lo Celso, Lo Celso maniobrando, Christian Tello, el taconazo para William Carballo, cede guardado para William Carballo, mueve el Betis, Carballo otra vez para el mexicano, quiere generar superioridad, Gesser por dentro, envía para Tello, Rakitic muy atento en el corte, Sergio Roberto, Ter Stegen, golpeo de pierna izquierda largo, a la carrera Luis Suárez, que la intenta salvar, pero no lo consigue el uruguayo. Lanzamiento lateral para el Betis, que no está dejando jugar cómodo al equipo de Valverde. Sí, pero también haciendo un desgaste físico muy alto, Alberto está metiendo un ritmo muy alto, presionando siempre en campo contrario, con un equipo que puede ser que tocando entre líneas, sea el mejor del mundo, así que cuidado que si al final no logras el objetivo del gol, luego según pasen los minutos, entra un poquito el cansancio, es cuando lo aprovecha el FC Barcelona, entre líneas, cuando el Betis tenga menos ayudas. De hecho el partido del año pasado, este que hablabas del 0-5, yo creo que llegó 0-0 al descanso, Sí, me parece. Luego la segunda parte fue una sangría. Jordi Alba, Arturo Vidal, que pensaba que no iba a parar la pelota, cortó William Carballo. Ese envía para Tello, en cara a Tello, a Sergio Roberto puede golpear, Cristian Tello a las manos, sin problemas, de Ter Stegen. Y gestos ahí de Gerard Piqué, no sé a quién, mirando hacia adelante a sus compañeros. Lo vamos a ver ahí en la repetición. Bueno, ya se nos iba de plano, pero sí que hacía Gerard Piqué gestos a alguien de los de arriba, como que no hubieran ayudado, o no sé si al propio Arturo Vidal, por no perseguir el balón. ¡Ay, qué error de Carballo! Pega Arturo Vidal para Messi. Messi que acelera, Messi llegando a la frontal, le envía para Suárez. Dentro del área del uruguayo, Suárez la mete para Messi, Providencial ha estado Bartra, porque el pase de Suárez llevaba toda la mala intención. Parece que la pelota no ha salido, envía a Paulo López, corta a Gerard Piqué, saque de banda para el Betis. Es todo Bartra, porque el pase de Suárez era fantástico, vemos esa picadita, pero como finalmente la cabeza, estaba ahí siempre muy atento el delantero argentino. Cristian Tello, el que saca de banda para Guardado, nuevamente Tello, Tello se equivoca, se la regala Arturo Vidal, Messi no puede aparecer, lo hizo antes Bartra. Lo Celso ganando la acción ante Jordi Alba, conduce Lo Celso, envía para Canales, recibe Joaquín, Joaquín en el cambio de juego, qué buena bola para el toque, adentro de Gesé, que no puede rematar ante Ter Stegen, pero qué pelotita le puso Joaquín a Guardado. Qué pelotita de Joaquín a Guardado y qué pelotita le pone Guardado, soñada para Gesé, porque la parábola que coge el balón supera a Gerard Piqué, que no es nada fácil. Tenemos un central de 1'90 y luego le da toda esa ventaja, quiere contactar con el balón, yo creo que quiere contactar tan fuerte, ahí solo había que tocar el balón preciso, primera oportunidad peligrosa a favor del Betis. que le está poniendo dificultades en este arranque al FC Barcelona, entrega Alba para el Inglés, recibe a Artur, muy atrás, cada futbolista del Barça tiene una pareja ahí en la presión, Rakitic con el Andrés Guardado, cae Rakitic, falta de Andrés Guardado, Guardado hace que esto como que no es Rakitic, pues todo lo contrario. Aquí vemos el de Guardado, también el toque es exquisito, miren la parábola, yo creo que era un balón que llegaba bien, Gesé tampoco llega tan al límite como para no contactar, tiene tiempo para colocar, para llegar, la verdad es que ocasión que difícil que se encuentre otra si el Betis tan clara y esta última jugada que se quejaba Guardado sin querer, pero le hace falta a Rakitic se lo lleva por delante. Sale de atrás Lenglet, Lenglet con un poderío tremendo, entrega para Arturo Vidal, Arturo Vidal no consigue combinar con Luis Suárez, recupera Sidney, Sidney saliendo desde atrás, presionado por el propio Arturo Vidal, Sidney para Partra, tiene toda la ventaja aquí Lenglet, que está haciendo, para mi gusto, una temporada extraordinaria Lenglet. Sí, por eso la otra vez entrado de Tití, no hay que tener ninguna prisa dado el nivel de Lenglet, seguramente que si el nivel de Lenglet no hubiera sido bueno, hubieran precipitado la entrada del otro central francés, pero hay que precipitarse porque lo está haciendo fantásticamente bien. Balón largo buscando a Suárez, Suárez ante Sidney y mete el pie a Sidney y creo que le ha dado a Suárez, efectivamente, el balón es para el Betis, el balón es para el equipo verde y blanco que yo creo que de momento está jugando el partido más como quiere el Betis que no como quiere el Barça. Cristian Tello en el lanzamiento. Veremos quién se mueve por delante, ahí está José Rodríguez que se supone que es el delantero, está muy cerca ahora de Cristian Tello que no tiene pase posible. Guardado, de hecho, la roba el Barça. Rakitic se la quita a José. Ahí va el exmadridista, José para Sidney, presionado por Rakitic a ver cómo la saca, lo hace con este cambio de juego, balón difícil, Joaquín y Alba la gana, el del Barça. Leo Messi, Messi ante Mandi, la mete por dentro bien para Arturo Vidal, este con Rakitic, Rakitic intentaba hacer el regate ante Tello pero no pudo y luego Sidney se la ha llevado. La intenta sacar Sidney, guardado en el control, la pica guardado para Winant Carballo, atento a Arturo Vidal pero luego Carballo se la vuelve a quitar. Sidney, muy enchufado el Betis en este inicio de partido. Si hay partidos que al final Alberto si no hay ocasiones se hacen como muy monótonos pero fíjate en el Betis no hemos tenido ocasiones pero estamos viendo un partido fantástico. Rakitic, vaya caída de guardado, dice el árbitro que no pasó nada. Sidney para Tello, Tello con guardado, se la quita Busquets, Iván Rakitic, Sergio Busquets, mete el pase para Leo Messi, Messi para Artur peligro, Artur cae en la frontal, uy que falta tiene ahí Messi, que falta tan peligrosa y muy protestada por la afición y jugadores del Betis. Yo viéndola en directo para mí sí es falta, ¿por qué? Porque el momento que recibe Artur Melo en un pase fantástico de Leo Messi y va con regalo, amarilla para guardado. Creo que la tarjeta excesiva, estamos hablando de una posible que llegaba al balón el Ocelcho o Escanales, no sé el que hace la falta, llega tarde pero en todo momento busca tocar el balón. Aquí vemos la primera que se queja guardado de una posible falta, también creo que no hay falta, vemos como Rakitic en ningún momento le hace la cama, lo único que hace es cubrir el balón y está aquí, veremos como hay falta, Escanales el que contacta en la bota de Artur Melo, llega tarde pero vemos como la intención de Canales es tocar el balón sin quererlo toca, creo que la tarjeta amarilla excesiva, falta perfecta de distancia, de colocación para Leo Messi, así que el Betis va a necesitar muchos efectivos y también la mejor versión de Pau, vamos a ver si la falta de Leo Messi es alcanzable para cualquier portero. Yo creo que la amarilla Albert Fegat es por protesta, de guardado, me da la sensación es para guardado, él no hace la falta, viene protestando. Yo pensaba que la amarilla era para Canales, ha sido para guardado. Creo que ha sido, creo, a lo mejor me equivoco, creo que ha sido para guardado. Habrá protestado la de anterior, que es Rakitic. Exacto, que creo, sigo pensando. De todas maneras, ahora lo confirmaremos. La falta. Vamos a ver la falta que va Messi, el terror se apodera del Villamarín, tira Leo Messi, y madre mía de mi vida, gol, 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 gol de Leo Messi. Esta vez, como estaba tan cerca, dice al palo del portero, te la coloco en la escuadra, Pau López, no puede intervenir ante el tiro de Messi que adelanta al Barça en el 17, Betis 0, Barça, y son 27, y subiendo, 1. Pues sí, golazo, que vamos a contar ya de Leo Messi, hay que quitarse el sombrero, la tira al lado del portero, vamos a ver el movimiento de Pau, que está metido ahí, pero es que la pone en la misma cruceta, no ve la salida del balón porque hay muchísima gente, Rakitic está ahí en esa posición para ese tipo de balón, meterle dificultad, y mira donde llega Pau, solo hay espacio entre los dos palos para la entrada de un balón, pero ahí es donde la pone Leo Messi y al final todos los adjetivos que le pongamos a este futbolista ya se han dicho una y millón de veces pues que la gente se deleite por otra vez con el golpeo de Leo Messi, al final es más de lo mismo y solo queda quitarse el sombrero ante tal futbolista. Se ha adelantado el Barça con un gol, marca de la casa, penalti, córner, transformado por Leo Messi, otra falta más a la cazuela del argentino que hacía tiempo, yo creo que no marcaba una falta, vamos, para lo que es Messi, para lo que es Messi hacía tiempo. Entrega a Bandi, vamos a ver cómo se acomoda el Betis después de este 0-1 prácticamente en la primera ocasión que ha tenido el Barça en el partido. Cede atrás Jordi Alba y una falta sobre lo Chelsea, está el público un tanto irritado y enfadado por lo que ha pasado en la acción del gol, por la falta que me imagino reclamaban de Guardado que entiendo que es la principal protesta porque la falta de Artur sí que existió. Yo siempre, sabes que digo lo que opino, me indiferentemente de los colores y creo que de Burgos está bien, yo creo que está bien en las dos faltas, la primera, creo que no hay falta de Rakitic en Guardado, pone muy bien el cuerpo pero en ningún momento hace la cama y luego como vemos en la repetición Canales derriba a Artur Melo y es falta. Pueden discutir, pueden no estar pero todo el aficionado que está discutiendo en el Benito Millamarín seguramente mucha par, mucho aficionado cuando lo vea después en su casa verá que el árbitro ha acertado. Hemos visto la repetición desde la parte de atrás, ¿crees que Paul López podría haber hecho algo más? Es su palo. Sí, es su palo pero el problema es que hay muchísima gente y cuando él reacciona el balón ya está en movimiento y ha avanzado 3-4 metros a una velocidad que va muy fuerte está claro que el palo de portero ahí no tienes que dejar nunca nada pero con Messi siempre tienes que tirar unos centímetros a la izquierda porque tiene tanta calidad que al menos intentar llegar se le han puesto a su palo cuando ha querido reaccionar y era muy tarde. 20 de la primera parte está ganando el Barça con gol del de siempre con gol de Messi el máximo goleador de esta liga 27 goles ahí es nada los que lleva Leo Messi que lleva toda su carrera definiendo a la esquina de la portería esto que parece fácil ojo que rompe Suárez está habilitado Luis Suárez en cara a Bartra tiene la compañía de Leo Messi recibe Messi se la devuelve a Suárez ha estado bien Aymar Bartra para el corte Busquets Arturo Vidal controle la deja para Jordi Alba Alba para Artur se gira Artur se la quita Giovanni Lochelso Joaquín a la carrera que se metió el pie Jordi Alba Canales ni mucho menos el Betis va a bajar el pistón Cristian Tello en cara a Tello ante Sergio Roberto la cede para Canales tienen corto a Carballo pero presiona entregar atrás hacia Sidney Mar Bartra y saca a campo del Barça entrega Mar Bartra buscando a Canales la ventaja de Gerard Piqué gana el salto y la ingles la juega con Alba con el balón al medio para el control de Rakitic la mata con el pecho sigue Iván Rakitic amagante guardado mete un buen balón para Artur y este de cara con Jordi Alba Arturo Vidal de nuevo Jordi Alba y ahora el Barça controlando el partido lleva más de un minuto con el balón Artur se lleva con él a Mandi le está agarrando a Isamandi es falta clara para el Barça la saca ya Artur para Messi viene desde muy atrás presionado por el otro 10 porque ese Rodríguez Leo Messi abriendo la pelota a la izquierda como si no costara trabajo para Jordi Alba que no le da un buen balón a Suárez se lamenta de hecho el del hospital el balón fue demasiado por dentro juega el Betis 22 de partido en el Villamarín está ganando 0-1 el Barça gol de falta de Leo Messi uno más Bartra balón para Isamandi Mandi continúa con la pelota va a la salta a la presión Artur se equivoca y Mandi ha perdido algo de tacto con el balón el Betis después del gol ha sido un palo fuerte para el equipo andaluz la verdad como veíamos si estaba jugando un gran partido pero es lo que tiene eso cuando tiene una sana pérdida de balón al final falta sabor del área tener un lanzador como Leo Messi te lo hace pagar muy caro yo creo que el Betis a pesar de estar detrás del marcador tiene que seguir con la misma tónica tiene que seguir con la misma valentía porque eso es lo que va a dar el éxito o no que hay muchas dificultades sí pues el rival que tiene enfrente es el FC Barcelona Messi ante Carballo le está agarrando Sidney falta falta del central del Betis sobre Messi ahí tenía claro Sidney que lo iba a parar sí o sí una falta ha cometido el Barça 5 el Betis Arturo Vidal la devuelve para Messi Jordi Alba se ofrece por dentro Arturo Vidal controla el chileno Arturo Vidal pone este enorme pase para Sergi Roberto pero no lo pudo controlar bien era un balón muy peligroso el que puso el chileno Joaquín esa presión está a punto de sortir efecto para el equipo culé ahí va Arturo a presionar digo Arturo Vidal a presionar a Pau Tello roba Busquets Sergi Roberto para Rakitic Rakitic ante Sidney Arturo Vidal cae y otra más otra más para Messi otra más para Leo Messi caída de Arturo Vidal un poquito más lejana ahora que el partido está siendo un espectáculo están yendo los partidos todos los jugadores un mano a mano en todo momento por todo el terreno del juego aquí se la juegan todas y vemos como aquí dice Bartra que no toca a Arturo Vidal ponemos aquí pues no no lo toca la verdad es que Arturo cuando ve que se le marcha el balón se deja caer esta vez sí que tienen derecho a protestar el Betis porque no hay falta se deja caer el chileno Bartra en sus quejas tiene todo el motivo del mundo pero la realidad es que otra vez misma posición un poquito más lejana que para una falta encima la barrera es incluso un poquito mejor así que vamos a ver otro penalti córner ojo que va Messi Pau esta vez atrapa superó la barrera Messi pero esta vez Pau López pudo blocar el lanzamiento de Lionel Messi llega a ir igual pero un poquito más arriba como la otra imagínate más hubiera tenido que dar un par de pasos más Pau para llegar hubiera tenido muchas dificultades pero a ir un poquito más abajo ahí no ha tenido problemas el portero del Betis vamos a cumplir el 25 de la primera parte Mar Bartra sale desde atrás se da el balón un poco largo el Betis está en malos momentos ahora Suárez se gira entrega para Sergi Roberto se ofrece en ataque la vuelve a entregar para Luis Suárez Leo Messi Suárez de nuevo para el capitán del Barça continúa Messi entrega para Rakitic y este para Suárez se mueve Messi al espacio no se la puede dar balón para Arturo Vidal Arturo Vidal en la frontal metía al pie Mandy va a llegar Artur Jordi Alba la pierde ante Gesé Canales Joaquín que bien la saca Joaquín para William Carballo aquí en el lado derecho tiene Gendel Betis pero también en el otro guardado va a recibir Tello que va a encarar aquí es muy peligroso Cristian Tello Tello en el mano a mano Tello se va de Sergi Roberto por el centro Tello Joaquín lo evita Jordi Alba no Artur Artur ha evitado el remate de Joaquín insiste el Betis Carballo para guardado guardado para Tello otra más de Cristian Tello Lo Celso que bien lo había hecho Tello lo hizo todo perfecto Carballo viene Messi y roba el balón Artur Suárez fíjate que ha salido ya dos veces de campo propio sí que jugada del Betis fantástica como pone un balón soñado para cualquier delantero pero también muy defendido mira donde está Artur Melo ahora presionando a Mambi y es el jugador que ha salvado el gol solo lo tenía para empujar Joaquín la verdad es que la actitud de los 22 jugadores hasta ahora hasta este minuto 26 fantástica tanto Valverde como Setién tienen que estar muy orgullosos de sus jugadores hasta ahora bueno ha tenido dos el Betis para para tener un 9 eso que no tiene ojo la pérdida de Mambi Messi fuera de juego fuera de juego de Leo Messi no vale la acción y vuelve el Betis el partido se abre en este minuto de partido guardado para Lo Celso se mueve Gessé al espacio se la envía a Lo Celso Gessé en el área ante Piqué Gessé quiere poner el centro ha taponado Gerard Piqué Cristian Tello Tello que golpea pega en Busquets si le cae a Gessé refiere volver a empezar con Guardado Carballo controla Giovanni Lo Celso envía para Tello Tello buen balón para Guardado Guardado puede centrar está solo que se la pone Guardado el remate de Canales lo evita Jordi Alba en la frontal del área de Julián Carballo el Betis llegando con peligro Canales Mandi ahí venía una contrapie mira como presiona la vida Joaquín hay pocos equipos en el mundo incluso de los mejores del mundo que no son capaces de hacer lo que está haciendo ahora el Betis vaya intensidad Guardado Guardado pega en pique Sergio y Roberto están pidiendo mano dice el árbitro que no Messi con Sidney y Sidney que dice el árbitro que no hay falta bueno 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 como está ahora mismo el partido Sidney le vuelve a robar a Messi protesta del argentino Sidney en el área vaya jugador Sidney remata a corner pega en Busquets y como ruge el Villamarín si la verdad lo vuelvo a repetir para mi el Betis está haciendo un partido increíble pero por qué lo digo porque el Betis ha hecho muchos partidos de estos pero es por el rival que tiene enfrente que el Barça ni mucho menos ha bajado la intensidad está haciendo un partido aquí protestaba en la mano de Piqué no hay mano en ningún momento el espectáculo es para todo el mundo que está viendo el partido sea donde sea disfrutando 28 y medio saque de esquina para el Betis busca el empate el equipo de aquí que se tiene ahí está el lanzamiento de balón muy cerrado despeja Gerard Piqué rey de ese tipo de balones Joaquín va a llegar Canales no ha salido el balón ni hay fuera de juego dice el asistente no ha salido puede ser fuera de juego pero el balón no ha salido no yo creo que pedía eso fuera de juego Luis Suárez que ahí le está diciendo varias cosas al asistente Lo Celso William Carballo para Bartra Bartra en campo del Barça la deja trasguardado para Sidney William Carballo devuelve el balón para Sidney se toma un respiro el Betis porque vaya minutitos que llevábamos sigue Carballo ahora no es un buen pase cortó Jordi Alba Suárez para Arturo Vidal el otro Arturo en este caso brasileño Artur para Busquets Luis Suárez yo creo que está fuera de juego Jordi Alba sí levanta el banderina asistente Jordi Alba adelantado vamos a llegar a la media hora de partido está ganando el Barça con el gol de falta directa de Leo Messi no sé si está un poquito más adelantado que Bartra y Sidney no hay duda se lamentaba Jordi Alba que había roto en velocidad aquí vamos a ver la jugada en la que se pedía fuera de juego de Canales yo creo que por el corte no en inglés puede ser lo estoy rompiendo la tiene Mar Bartra viene a recibir Sergio Canales Canales le mete el pie Arturo Vidal guardado entrega para Sidney sigue Sidney con la bola recibe William Carvallo Gese de espaldas ante Piqué entrega para Cristian Tello William Carvallo abriendo hacia la derecha para Joaquín Sánchez la deja el capitán del Betis entrega para Isamandi Mar Bartra con Sidney la presión de Rakitic recibe Andrés Guardado Gese de espaldas ante Piqué que le roba la pelota Busquets para Leo Messi la deja atrás para Gerard Piqué ahora no es un buen pase de Piqué va a intentar llegar Messi lo hace antes que Guardado y ojo que tiene una amarilla Andrés Guardado ojo que tiene una amarilla falta y nada más ha llegado tarde Andrés Guardado llegó antes Messi y lo vamos a ver aquí pero se la ha jugado se la ha jugado si le sacan la amarilla vamos se tiene que ir con la cabeza agacha hacia abajo y salir del campo porque es merecida aquí la ha querido dar de Burgos Ben Gochea insisto perdón al ver siempre y cuando sea la teoría que yo dije de que se la sacan guardado si tenemos la duda de si Ocanales si Guardado Artur que bonito taconazo para Arturo Vidal Arturo Vidal se da la vuelta entrega para Iván Rakitic balón para Sergio Busquets Leo Messi otra vez el ataque del Barça que buena bola para Rakitic Rakitic en el área se la quitaron ahora puede haber posibilidad de contra guardado para Kese este con Lochelso cierra Clemón Lenglet juega para Ter Stegen Lenglet se le escapa la pelota Lenglet golpea la pelota al medio donde se adelanta Bartra Joaquín Canales Canales con Mandi Sidney incorporándose bastante hoy el central del Betis al ataque la pare con Kese Sidney de nuevo guardado para Kese se mete por medio Sergio Roberto no pasó nada no ya la veía ganando la posición y Kese se deja caer cuando ve que ya no va a poder disputar el balón y lo va a perder aquí hay robo del Betis está dejando jugar mucho el árbitro Christian Tello Tello en el área Tello ante Piqué Tello la pone atrás Ter Stegen de nuevo Christian Tello que se puede golpear que se tira remate fuera déjese la oportunidad del Betis otra más para el equipo de Kike Setién si la verdad es que el partido está con un 0-1 pero podría ser perfectamente un 1-1 un 0-2 un 2-1 estamos viendo un partido de tanto nivel de tantas ocasiones que al final en cualquier momento se mueve el marcador pero para un lado como para el otro el gaste físico de los dos equipos en estos primeros 33 minutos es descomunal lo vuelvo a decir disfrutando mucho de este partido 6 tiros del Betis por 2 del Barça en lo que llevamos de partido cuando vaya la presión el Betis que problemas está teniendo el Barça para sacar el balón no con penas como yo Alberto que hay muchos equipos y te puedo decir nombres de lo más grande de Europa del mundo que no son capaces con jugadores en las plantillas de tremendísimos millones que no son capaces de jugar le hacía el FC Barcelona y el Betis si lo hace ahí vemos la acción de Buena Carvallo y la mano de Arturo Vidal si son manos lo de siempre Alberto aquí se pita falta pero en el entro del área te digo yo que no se pita penalti y es la misma mano la trascendencia es lo que cambia exactamente y el que diga que no es así miente para sacar Canales la falta Canales que la va a poner con hasta 5 hombres del Betis buscando el remate también está Joaquín veremos que perfil el derecho o el del zurdo es Canales el que la pone y es un gran balón de Canales pero Piqué es tremendo en ese tipo de balones siempre es el jugador que se pone ahí en mitad de todo para llegar a casi todos los sitios si te fijas las faltas laterales creo que ha sido aquí yo creo que han chocado las cabezas Piqué y Mandy han chocado las cabezas lo que aumentaba en las faltas laterales en los corners en estas faltas más frontales 70% de las veces el que despeja siempre es Piqué la temporada de Gerard Piqué es espectacular espectacular empezó flojo si que se le discutió mucho pero luego la verdad es que ha ido luego en un ritmo ascendente y que no ha parado de subir y ahora en el momento más importante de la temporada vemos que haciéndose uno de los mejores centrales del mundo sin duda pues ahí se han cabeceado se han cabeceado Piqué y Mandy mutuamente les va a quedar un dolorcito de cabeza interesante pero van a seguir van a seguir en el campo aunque obviamente van a necesitar un pequeño respiro antes de de volver a la actividad vemos la anterior en el centro de Andrés Guardado y como Jordi Alba la toca un poquito canales creo pero insuficiente la roza por centímetros una buena llegada del Betis que no pudo culminar el equipo de de Kike Setién y ese gesto de Valverde no acierto a saber si es que salga la defensa o que jueguen algún balón largo también ahí vemos el gol de Messi la falta incluso Mandy se tira al suelo por si acaso la tira por debajo pero si es que todos los ángulos posibles te los va a buscar tiene todas tiene todo el repertorio como el catálogo de iba a decir una marca me callo pero vamos como página 1 página 2 ¿cuál utilizo hoy? la devuelve Iván Rakitic vuelve al campo a Isamandi volverá también ahora mismo Gerard Piqué ahí está ya Gerard Piqué en el campo 11 contra 11 partido de nuevo en marcha Lo Celso para Sidney abierto la izquierda han desguardado sigue Sidney ahora se toma un tiempo porque de momento no tiene un pase claro que dar pues ahora Sidney con Bartra la devuelve para Sidney Andrés Guardado deja otra vez para el excentral del Deportivo de La Coruña a su lado Leo Messi entrega a Sidney para Mandy la marca es de Arturo Vidal entregó Mandy corto Lenglet Busquets para Gerard Piqué la mete por delante para Messi buen primer toque Artur quería encontrar Rakitic lo encuentra pero ya sin ventaja y Guardado se la lleva entiende el árbitro que no en falta aunque Rakitic queda en el suelo golpe ha guardado para Canales cortó Lenglet Piqué ahora no está muy afortunado en ese envío Joaquín corta Jordi Alba Canales Carballo para Joaquín creo que sigue en el suelo Rakitic si yo creo que parece que le ha tocado yo tengo mis dudas de que sea falta esta jugada esta vez yo creo que de Burgos está bien no lo tengo tan claro como la otra se veía clarísimo que se vea falta la última de Messi que le tiene que estar dando gracias que no le haya mostrado la amarilla pero vamos a ver la repetición en un principio creo que nos falta pero cámara lenta lo veremos mejor Alberto pues mira aquí lo vas a ver perfecto con Guardado pues si vemos que la pierna de apoyo se la toca fijado aquí bueno es que Guardado Guardado tiene que tener mucho cuidado Guardado si yo fuera Setién vamos estaría comentando ya con mi segundo a ver quién es el que lo va a sustituir en el campo porque es cuestión de tiempo que salga del campo expulsado y que no esté con dos amarillas tiene que estar contento el Betis ha hecho tres entradas la verdad que bueno dos entradas fuerte que no ha mostrado y la primera por protestar por protestar mucho que se le ha ganado aquí ni mucho menos Rakitic está haciendo cuenta con el aluminio cuando te tocan de esa manera en la parte del tobillo es muy doloroso veíamos una conversación interesante entre Valverde y Gerard Piqué que daba la sensación que estaban en desacuerdo en algunos aspectos que cada uno lo veía de una manera por los gestos que realizaban Artur cede para Ter Stegen tiene Artur por delante vamos a ver el alemán a quien busca esta vez lo hará en largo no es muy habitual pero claro si pone balones como este pues imagínate controla Jordi Alba que balón le ha dado Ter Stegen Vidal que pase para Messi que pase balón para Suárez tiene el 0-2 la que ha tenido Luis Suárez perdón ante Paul López lo que hubiera sido un golpe mortal al partido si porque la jugada ha sido espectáculo primero como sale Ter Stegen luego Alba y como Arturo Vidal que nos sorprende con ese pase entre líneas que ha sido maestro para Messi dejar luego totalmente solo a Suárez creo que se ha precipitado quería rematar de primera si le venía a su pierna mala ahí la que menos confianza tiene yo creo que tenía tiempo suficiente como para controlar y luego definir mejor con Paul López pero aquí vemos la jugada pase perfecto de Ter Stegen y luego el que me sorprende más de todo no está claro que es un grandísimo futbolista pero este pase de Arturo Vidal es buenísimo ahí a la espalda de Bartra y luego aquí Suárez se precipita la verdad que gran jugada pero ahora le toca Calvetis Cristian Tello en área del Barça Tello ante Sergi Roberto Tello para lo Chelsea solo Chelsea que quería hacer un pase a la red despejó el Engliet Mandy para William Carvalho Sidney pega Sidney por dentro para William Carvalho presionado por Artur la roba Messi Messi para Suárez la contra de Suárez se movía Rakitic por delante y Suárez acaba cayendo el balón atrás a Sergi Roberto Busquets de nuevo Sergi Roberto Luis Suárez en cara guardado Luis Suárez balón para Sergi Roberto que buena devolución Luis Suárez en el área Luis Suárez el tiro pega en Bartra y es córner es córner y por el camino Sergi Roberto que ha caído en la frontal sí yo creo que pero ha querido dejar la ley de la ventaja yo creo que está bien dada la ley de la ventaja pero luego vamos a ver si el golpe es aquí de Sergi Roberto si choca con Bartra le deja ahí creo que Bartra es más para protegerse pero le tiene que haber hecho daño a Sergi Roberto y aquí llega muy bien porque ya se disponía a definir Luis Suárez aquí se verá sí creo que es más fortuito vemos que es Sergi Roberto el que se choca con el hombro de Mar Bartra y le están indicando a Sergi Roberto que él tiene que ser el hombre de cierre no va a ser Sergi Roberto está todavía con el con el golpe en la cara Messi pidiéndole a sus compañeros que suban al remate los que estaban yo creo más pendientes de eso de quién iba a cerrar ahí que de ir al remate habla Mar Bartra con Luis Suárez lo saca en corto el equipo Kule Leo Messi entrega para Rakitic Busquets se movía por dentro pero no pudo recibir a Artur Messi Messi para Busquets Busquets de tacón que bonito para Artur Artur buscaba Piqué Busquets llega tarde y hace falta hace falta sobre Guñan Carvallo falta para el Betis que saca rápidamente lo Celso para Joaquín el Betis que estamos minuto 42 y sigue queriendo ritmo Canales el balón es para el Barça Cailo Celso yo creo que se precipita un poco tiene que a veces colocarse tácticamente no ir siempre a la contra la desesperada a situarse en el campo y que el central sea Sidney o Bartra hubiera empezado la jugada 40% de posición de balón el que está teniendo el Barça y si la verdad es que el Betis ya se lo discutió el año pasado se lo discutió en la primera vuelta es un equipo que contra el Barça se lo cree sabe que puede jugarle de tú a tú y a veces pues como el año pasado se lleva a un festival pero como a principios de este año pues el pase de Suárez Alba con Joaquín Alba es más rápido Alba vamos a ver Alba entrando en el Nara pero está más solo que la una tienes que esperar tú crees que Alba es más rápido uy viene guardado pues ligeramente más rápido que el mundo entero más que Joaquín también te lo discuto te lo discuto los dos están ahí y a la par es que a Joaquín le quieres mucho no hay que ser jugador muy rápido también con zancada con espacios le puede disputar a Alba está claro que Alba de los laterales más rápidos pero como vemos siempre al límite y otra vez jugada ahora le toca al límite al Betis que por centímetros no llega al remate Rakitic y muy bien la defensa del Betis sacando el balón a Kornel Kornel a favor del Barça 43 primera parte y vemos a Gerard Piqué que sin duda es el principal receptor que puede tener cualquier tipo de lanzamientos de este tipo la pone Messi Arturo Vidal a peinar atención a Suárez Suárez que puede golpear Suárez ante Mandi quería poner otro centro y de nuevo es Kornel se lamenta Arturo Vidal porque dice yo que le he ganado en el primer palo que pena que no la pudierais aprovechar cuarto córner para el Fútbol Club Barcelona ganando ahora mismo en el Villamarin y casi poniéndole broche a la liga si consiguiera ganar hoy aquí y ya saben que tiene el horizonte Champions con el Manchester United en cuartos de final y en el córner desde la derecha Iván Rakitic que va a golpear la pone Iván Rakitic en el punto de penalti Gerard Piqué le ganó Mar Bartra despeja a Joaquín pelota para Messi que no puede marcharse de su compatriota Giovanni Lo Celso saque de banda a favor del Betis y De Bruyne Benguetxia está esperando por algo que a lo mejor se está revisando del córner algo se está mirando ahí vamos a ver nada nada hombre bueno se está comprobando y se comprobará que no hay nada y se seguirá el juego el que piense que la mano es involuntaria de cine y que es que tiene ojos en la nuca no hay nada nada ya va a sacar Joaquín se va a cumplir el minuto 45 y se añadirá uno o dos veremos Joaquín buscaba Gese ha cortado Jordi Alba mete la cabeza Arturo Vidal Piqué ante Gese protege Gerard Piqué la cede al final es un minuto de añadido Ter Stegen pone el balón al centro para Messi salto de Rakitic corta Sidney balón para Andrés Guardado guardado con Rakitic sigue guardado pero mete un melón ahí para Gese balón se va por la línea de fondo un tanto acelerado y Andrés Guardado para lo que es habitual en él sí la verdad es que el ritmo es muy alto y Guardado es de los que lo vive una suerte de seguir en el en el terreno de juego y yo te digo que yo creo que es uno de los cambios que va a ser seguramente no sé si al medio tiempo o al principio de la segunda parte creo que hasta aquí va a llegar la primera parte yo creo que hemos visto un espectáculo fantástico de fútbol tanto del Barça como del Betis Mendy con William Carballo a punto de perder a Isamandi Carballo se que la pierde al final recupera Busquets Jordi Alba balón para Messi es la última Messi para Suárez Suárez en la frontal Suárez buscando a Messi vaya pase golazo 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 goooool del Barça que pase de Luis Suárez que maravilla del uruguayo ha sacado algo que no conocíamos de él un pase de tacón a lo Messi se ha vestido del jugador argentino Luis Suárez la da casi sin mirar para Messi lo vamos a ver en la repetición Luis Suárez ahí lo vemos no es de tacón pero es a la espalda de Messi bueno yo no sé cómo lo podemos nombrar pero es un pase sí un tacón maravilloso para Messi que defina ante Pau qué bonito el gol del Barça qué pase de Luis Suárez Betis 0 Barça 2 pues auténtico golazo como bien has dicho desde un principio Alberto taconazo de Luis Suárez que otro jugador no ve ni mucho menos ese pase y cómo le da el balón con ventaja a Messi que le seguía Carballo le seguía Bartra le seguía Sidney pero ya una vez que te gana la posición habíamos dicho que se había terminado pero con el FC Barcelona hasta el último momento hay emoción yo creo que la primera parte del Betis espectacular la primera parte del FC Barcelona increíble por eso el marcador 0-2 yo deseando Alberto que empiece la segunda parte porque el nivel que hemos visto en los primeros 45 minutos es bárbaro vaya golpe al partido marca el segundo Leo Messi ha marcado los dos al descanso en el Villamarín Betis 0-2 Barça bueno salen bromeando entre Gerard Piqué Arturo Vidal también Luis Suárez y los ordenados culés pues felices porque tienen la liga muy cerca porque están en la final de copa y porque están en cuartos de la Champions la verdad es que la situación para el Barça es muy buena pero también es verdad que todo se puede ir al garete en un momento la liga no pero claro si te quedas pierdes la final de copa y caes en cuartos de Champions hombre hay una alegría pero no es lo mismo una alegría pero tal y como anda la temporada pues sería una verdad una temporada de decepción porque en la liga si gana hoy para mí sentenciada para color blaugrana 99,9% la final de copa es el favorito contra un Valencia pero que sabemos que en las últimas semanas está en un nivel superior y en la Champions un auténtico candidato para ganarla tiene rivales que va a tener difíciles pero al final imagínate para cualquier rival enfrentarse al FC Barcelona acaba de comenzar el segundo tiempo vamos a ver si tenemos partido en el Villamarin a ver que gasolina le queda al Betis para poner en apuros al equipo de Valverde controla Luis Suárez ante Bartra recorta Luis Suárez se ha llevado un golpe llegó en la cara de Mar Bartra y como el árbitro no pita nada pues Bartra metió el pie al balón pero ahora el árbitro lo que ha hecho es parar el partido se ha debido llevar un golpe en el rostro el uruguayo y en teoría esto es balón a tierra es decir el bote neutral ahí le golpea Mar Bartra pero sabes que yo siempre digo lo que pienso hay un golpe sí pero como para tirarse al suelo no ya lo ha puesto en movimiento el equipo culé Rakitic para Sergi Roberto cede hacia Gerard Piqué la presión es de Gese Rodríguez entrega Piqué para Ter Stegen se ofrece Artur se lleva con el Aguña Carballo Ter Stegen enviando para Jordi Alba le ha metido ya tres o cuatro balones ahí Ter Stegen a Jordi Alba yo creo por ahí ve el Barça una posibilidad de superar esa presión alta del Betis Luis Suárez a la carrera cuidado que viene el uruguayo a ver que se inventa ahora Luis Suárez en el recorte Luis Suárez envía el lateral de la red esta vez la quiso acabar el que ya bastante generoso ha sido pero se le marchó a la derecha del marco de Pau López sí, esta vez ha querido ser egoísta ha querido ser yo me la guiso yo me la como con dos recortes primero para adentro y luego hacia la línea de fondo y vemos con la zurda que también define maravillosamente bien si llega a coger tres palos cuidado porque se ha ido muy bien pero mira el Barça tenía pendiente a Vidal para rematar a Messi para rematar al final los compañeros le dan muchas salidas a cualquier compañero Pau López el Barça persiguiendo casi en individual en la salida de balón del Betis Pau entrega para Canales ahí ya le va a buscar a Artur Pau vuelve atrás hacia Lenglet Lenglet para Messi corta Mar Bartra Joaquín Lochelso no es Canales este Canales el que va bueno que manera de correr Canales por el centro Piqué despeja Jordi Alba Vidal y ahora Piqué la revienta Bote pronto Fegamandi por dentro para Carvalho cede a la izquierda hacia Cristian Tello muy estáticos por delante de balón los jugadores del Betis Carvalho Sidney Viste ante ello William Carvalho Lochelso buen balón para Canales Joaquín va a encarar Alba como en sus viejos tiempos de extremo y va Joaquín por el centro Lenglet despeja a saque de banda si vemos que el Betis sigue con la misma actitud de ir hacia arriba pero también se le ve un poquito más temeroso con ir a la desesperada arriba prefieren estar bien colocados porque saben que un 0-3 en el marcador sentenciaría el partido por eso lo que no quieren sobre todo es recibir ese tercer gol Paul López la envía para Guardado Guardado está en campo del Barça sigue la conducción de Guardado Guardado entrando en el área Guardado para Tello Tello ante Sergi Roberto cede en la frontal para Lochelso Lochelso pega en Busquets el balón debería ser de Ter Stegen que la pide y no era tan fácil porque ese balón botaba muy alto pero los brazos enormes que tiene el alemán se ha acabado quedando con el balón y buscando ya la pelota para Suárez cede para Sergi Roberto cuidado que viene el Barça peligro Messi genera superioridad el Barça Messi para Arturo Vidal Arturo Vidal ante Mandi espera Arturo Vidal Vidal envía para Luis Suárez Suárez entra para Messi atrapa a Pau López la intención de Luis Suárez si ese contacto con el balón hubiera sido perfecto entraba totalmente solo pero le ha salido un poco mordido y es lo que le ha permitido a Pau llegar a ese balón pero es que el Barça en las contras es muy letal José Rodríguez seguir entre dos que bien se va José que potencia ahí sigue José envía para Lo Celso este con Joaquín Joaquín atrás buscaba a José pero el inglés se puso por medio lo he visto yo durante todo el partido que cuando llega Tello o Joaquín por las bandas todo el mundo quiere el pase atrás no hay nadie que rompa no hay nadie que se meta más adelante en el punto penalti para que solo tenga que empujar el balón le falta ahí un 9 más referente más en rematador en ese tipo de acciones es lo que Joaquín estaba diciendo entrar, entrar más porque siempre los de banda solo tenemos la opción del pase atrás bueno, tiene dos 9s en el banquillo Quique Setién pero no los pone Loren, Sergio León balón para Bartra ahí está el 5 del Betis sigue Mar Bartra Bartra la mete por dentro para Canales que bonito el control Lo Celso envía para Joaquín va la presión Arturo Vidal Joaquín encarando mete en la frontal para Lo Celso el balón le cae atrás a William Carballo Canales Joaquín ante Arturo Vidal se resbaló un poquito a darle el pase le cae a Carballo replegado ya el Barça defensivamente Canales se envía para Gese cortó Gerard Piquel Lo Celso se encuentra con Englet están pidiendo una falta saca el balón Arturo Vidal ahí no hay nadie Suárez que se queda atando la bota y mientras sigue el Betis Canales para Carballo cede para Lo Celso la devuelve para William Carballo Sergio Canales ahí Samandi que buena la derecha para Joaquín Joaquín se mete por dentro que bonito el 1-2 se va Joaquín esto sí que es falta y cartulina para Clemón Lenglet y lo sabe Lenglet has visto que ha hecho solo hacer la falta pide perdón pero eso también para mí Lenglet es para quitarse el sombrero porque al final son las faltas esas que tienes que hacer aunque te ganes la tarjeta la jugada es espectacular esto sí que es Joaquín la finta y el sprint sin duda y se metía ahí adentro del área para luego definir por eso Lenglet sabe que está fuera del área le hace falta sabe que es de amarilla pero son de esas faltas inteligentes muy bien el central francés que cada día sacarlo del equipo va a ser más complicado hemos vuelto 10 años atrás en el tiempo a ver a Joaquín encarando marchándose 1-2 para adentro ahí donde se empezó a hacer famoso en segunda división que es cuando arrancó Joaquín su carrera en el Betis Canales va a golpear la falta tira Canales a la barrera de nuevo Canales antes Sergio Busquets tiene a Joaquín que va a sacar el centro la pone Joaquín en el primer palo despeja Rakitic y vamos a ver si hay contra del Barça porque corre Artur que peligro tiene esto aparece Piqué también Leo Messi a la derecha Artur la entrada de Canales le cae a Sergio Roberto ahora ha hecho buen balance defensivo el Betis y la roba Cristian Tello juega con Sidney Pau López sale con Aysa Mandy Mandy para Pau Pau mirando el fútbol de cara y jugándola muy bien para Carballo presionado por Arturo Vidal ahí está Carballo Vidal encima Sidney Sidney y fíjate lo que provoca ese final de presión de Arturo Vidal sí, ahí Sidney se equivoca ahí tiene que girar y darse la Pau y aquí vemos cómo no sé si toca Artmel o si toca Canales pero al final ha dejado la ley de la ventaja que beneficia al FC Barcelona balón para Busquets envía Sergio Busquets para Rakitic atención que está solo Suárez Rakitic no se la dio porque no lo vio claro se la da ahora Luis Suárez buscando a Messi corta Partra saque de banda el Barça con espacios está ahí para liquidar el partido está haciendo daño el Barça sabe que en cualquier jugada puede sentenciar el partido y quiere hacerlo lo antes posible falta ahora de Mandi sobre Luis Suárez falta para el Barça la discusión ahí de Joaquín con el árbitro y hay Mandi que va un poco al bulto ante Luis Suárez las discusiones pero bueno amistosas casi más diálogo sonriente entre entre unos y otros Suárez ahí con Mandi cada uno cada uno defiende la suya que diría Suárez para sacar la falta Messi golpea al argentino envía a Leo Messi el balón lo despeja Partra va a recibir Tello Tello muy presionado por Busquets Tello es mucho más rápido se va a ir como quiere entrega para Canales Sidney como vemos más de 54.000 espectadores hoy en el Benito Villamarín Mandi para Sidney vamos a llegar al día de la segunda parte 0-2 ambos de Leo Messi Lo Celso para Canales nuevamente Giovanni Lo Celso no está siendo el día más brillante hoy del argentino Lo Celso mete el balón para Canales el asistente deja de momento continuar Canales oh y el pie de apoyo el pie de apoyo y luego ya sí levanta al asistente sí yo veía que era fuera de juego desde un principio porque hace el movimiento Canales si Lo Celso se lo da un pelín tarde aquí por eso es más extraño que no levantar la bandera porque en jugadas clamorosas con un juego tan claro no sé qué espera tanto el Inier mira se hubiera ahorrado Canales esto porque te quedas te quedas con una cara y luego ha dicho menos mal que era fuera de juego habrá pensado también también dice bueno bueno dice si no valía lo he hecho porque no valía bueno ha golpeado Piqué buscando salir Roberto la toca de cabeza Cristian Tello se interpone Tello que quiere regatear ahí se la juega Tello si no la suelta se mete en un lío serio el final saque de banda que se equivoca hay que saber elegir en zonas de campo Alberto está claro que Tello es un jugador habilidoso pero aquí tiene que jugar con Pau y que empiece la jugada viene guardado la entrega para Cristian Tello de nuevo Andrés Guardado presionado por Arturo Vidal Cristian Tello entrega el balón hacia el otro lado para Joaquín recibe el del puerto se mueve que sea a la derecha el pase de Joaquín es algo corto mete el pie Alba saca ya Gese para Mandi el Betis necesita un gol que le dé esperanza que le meta en el partido Carballo guardado guardado en campo del Barça guardado ante Rakitic la jugada en corto para Sidney progresa Sidney recibe Cristian Tello Sergio Canales Sidney balón para William Carballo Aiza Mandi sigue teniendo mucho más balón el Betis esto para los aficionados puristas del Barça aquí hay muchos por cierto no les hace demasiado felices que el equipo esté a la expectativa pero yo creo que el Barça también es inteligente el Barça es que le puede matar al Betis y de hecho le está matando a la contra exacto sabe que un gol del Betis otra vez el partido vuelve a ser una lotería así el partido está controlado y el Barça espera su momento así han sido los dos goles bien colocados y dos contras una falta al borde del área y la otra en un taconazo magnífico de Luis Suárez pero vemos como aquí se ve perfectamente el Barça solo juega 4-4-2 cuando respeta y mucho al equipo contrario y el Betis ha ganado ese respeto recibe Pau López entrega para Mar Bartra vamos camino del 13 de la segunda parte Mandi balón para Joaquín Joaquín recorta ante Arturo Vidal cede Joaquín para Mandi Mandi hacia Mar Bartra no encuentra los caminos el Betis en los últimos minutos canales para Sidney público se impacienta porque hay mucho toque pero nula llegada sí porque cada vez moverse encontrar espacio es más difícil por eso el Betis tiene que ir despacio como vemos una jugada fantástica llevada y buscando el momento a ver ahora Joaquín Joaquín en cara Joaquín en el área Joaquín por el centro al segundo palo Christian Tello Rakitic pone la cabeza córner para el Betis por lo menos va a tener un saque de esquina un balón parado para intentar el equipo verde y blanco hacer algo de peligro sobre la portería de Ter Stegen y veremos como el que está ahí en medio va a ser Gerard Piqué vemos que se pone en mitad de la portería para ser se queda totalmente libre el que no marca para tener todo el espacio para defender Canales en el córner la pone Canales en el primer palo Luis Suárez con el pecho Artur Artur ante Canales entrega para Arturo Vidal Vidal cede hacia Sergio Busquets no indica nada el árbitro Lenglet sale de atrás el central francés recibe Leo Messi entrega para Arturo Vidal controla el balón Arturo Vidal la pide de nuevo Messi en corto Arturo Vidal primer toque para Busquets este con Messi que bien lo hizo el Barça Messi se va Messi se va tiene a Jordi Alba a la derecha Leo Messi con Sidney le aguantó el central del Betis aparece Arturo Vidal cede para Artur Iván Rakitic Rakitic ante Joaquín Rakitic para Messi que pase para Suárez Suárez que regatea Suárez Suárez no Suárez no hace el tercero y es un pecado cuando te dan un pase como ese eso hay que acabarlo en gol porque el pase de Messi vuelve a ser maravilloso sin duda porque lo deja totalmente solo y Pau arriesga mucho en un posible penalti pero lo lleva al límite a Suárez que luego se queda sin espacio para definir ojo que va el Betis la tiene la tiene guardado para Gese la tiene guardado se la da demasiado adelante a Gese Rodríguez se equivoca guardado tiene que ser un pase más tocado y con toda la ventaja para Gese vaya dos acciones consecutivas en la de Suárez por cierto me da la sensación de que tiene Alba para empujarla si se la da a la derecha yo creo que no veremos yo creo que no vea Jordi Alba si lo hubiera visto le hubiera dado un pase más liviano pero lo que busca el uruguayo es la definición Carvallo el cabezazo el cabezazo para Lochelso Lochelso que tira las manos de Ter Stegen disparo muy flojito del argentino uy que error Suárez solo Suárez para matar el partido Suárez delante de Pau Suárez que va a tirar Suárez que perdona el 0 a 3 delante de Pau López de momento y Suárez nos ha dejado una asistencia maravillosa pero de cara al gol no está teniendo fortuna el charrua es que te voy a decir una cosa y no soy yo nadie para decir que hace bien ni mal Luis Suárez porque estamos hablando de unos mejores delanteros del mundo pero si tienes Alberto todo ese tiempo toda esa carrera para definir en un mano a mano ¿por qué no te colocas el balón en tu pierna buena que tienes más probabilidades para que la definición salga bien como tú quieres dentro de la portería al definir con la izquierda que no lo hace ni mucho menos mal Luis Suárez pero hay menos probabilidades que la pongas exactamente donde tú quieres ahí Luis Suárez tenía suficiente tiempo para colocarse el balón a su diestra y definir de manera magistral otra oportunidad que pierde Suárez para dejar sentenciado el partido por cierto el error de Bartra es tremendo como calcula que mal calcula el balón la distancia cuando va de cabeza y luego el remate fuera de Luis Suárez hemos visto un rótulo antes arriba que es revelador una oportunidad del Betis una ocasión clara 7 del Barça Sidney la pica ante Carballo le va a la presión Luis Suárez sigue Carballo Carballo corta Gerard Piqué balón para Luis Suárez otra contra más Suárez ante Bartra Suárez contra el Mundo Suárez se va Suárez 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 gol Suárez gol Suárez contra el Mundo y gana Suárez gol del Barça el 0-3 hace lo que quiere Luis Suárez ante una defensa del Betis que se cae por momentos Suárez parece estar muy cerca de sentenciar quería su gol y hasta que no lo ha conseguido no ha parado Betis 0-3 Barça 3 pues juega don de Suárez para quitarse el sombrero como se va de 4 rivales como deja sentado a Bartra y luego define esta vez si con la diestra con menos tiempo pero aquí este mano a mano con Bartra como lo sienta luego parece que va a llegar Mandi pero sigue de pie y luego define fantásticamente bien ante Pau y estamos hablando de 2 centrales perdona como Bartra y Mandi que son de un nivel grandísimo la verdad es que la jugada de Suárez para quitarse el sombrero y aquí vemos aquí se la coloca su diestra y define con su pierna buena vemos que la pone exactamente en el centímetro que quiere el uruguayo se merecía el gol después de haber fallado ese mano a mano con la zurda después de haber quedado con esa sin ángulo después de haberle dado ese taconazo a Messi para que consiguiera el gol gol para quitarse el sombrero del uruguayo que sentencia el partido y si Messi con dos goles la verdad es que está siendo goleador del partido pero sin duda para mí el jugador del partido está siendo Luis Suárez cambia en el Barça se va Sergi Roberto no Artur Artur es el que se va y entra Nelson Semedo el partido parece estar acabado si el partido está terminado un 0-3 al Barça es irremontable y ahora creo que está pasando un poquito como el año pasado en un partido muy disputado en la segunda parte y que en la segunda se está sentenciando porque el Betis ya no tiene las fuerzas de la primera parte y entonces a las contras se están viendo las debilidades a nivel físico del Betis pero es que también hay que decirlo Alberto esta última jugada está bien defendida al Betis porque le está haciendo un 3 contra 1 a Suárez pero se hace una jugada magistral que hace que meta ese gol que está al alcance de muy pocos futbolistas y pregunto ¿no podrían haber hecho una falta cuando intenta marcharse Suárez? digo eh no sé es fácil hablar desde aquí si Bartra quería hacerle falta pero el movimiento que le hace diestra derecha izquierda lo deja totalmente sentado que ya con pensar de qué manera va a caer y no lesionarse ya tiene suficiente Bartra pelota para el Betis 0 a 3 ha marcado Luis Suárez bueno recital del Barça a la contra a la contra ha destrozado al Betis ha marcado 3 y ha podido marcar otros 2 o 3 más y la gente en el Villamarín está enfadada porque se empieza ya a escuchar cierta contestación a la posesión estéril del Betis ahí está Mar Bartra entrega para Sidney y cada vez los decibelios suben en la grada Carballo se prepara Wilfred Kaptún un ex del Barça además para entrar Lo Celso para Sidney y el Betis que va a seguir intentando meter ese gol pero también tiene que preocuparse para que no sea otra vez un marcador de escándalo porque ahora van a hacer dos líneas de cuatro para defender y Messi Suárez esperando las posibles contras Jordi Alba para Luis Suárez fíjate un 5 para 5 Leo Messi el pase para Semedo Semedo delante de Pau Semedo yo creo que se tira se ha tirado tarde además es que cae 25 segundos después de que era posible toque de Pau no sé que reclama Semedo porque se ha visto claro en directo Alberto puede ser que hay una duda porque va al límite Pau pero es que da dos pasos y luego se cae Semedo aquí se verá toca y luego 1, 2 y se deja caer no hay nada ahí lo vemos en la acción con Pau López cuando se produce el cambio en el Betis va a entrar Wilfred Kaptun en el terreno del juego y el que se retira es Joaquín sí, Joaquín que le gustaría estar en el campo pero se tiene no quiere va a haber un doble cambio mientras también el mexicano Diego Lainez Diego Lainez que le hemos visto muy poco últimamente es un jugador de mucho talento mucho desequilibrio ahí vamos y se va Lo Celso Lo Celso sí, eso Lo Celso es el 22 se va a llevar a Lo Celso del terreno del juego y entra Diego Lainez pues un partido que preveíamos igualado que preveíamos de tú a tú como en el Camp Nou pero el Barça el Barça está poniendo un lazo a la liga hoy Si tú fíjate los tres goles del Barça Alberto el primero es un lanzamiento de falta de Messi estratosférico el segundo gol del Barça es un taconazo de Luis Suárez que nadie ve ese pase y el tercero pues jugador de Luis Suárez al final este partido lo desnivela jugadores que hoy día en el mercado no tienen precio ahí lo intenta el Betis pero ya con cada vez menos fe porque el partido del FC Barcelona Messi 2 Suárez 1 y entre los dos pues han liquidado al equipo verde y blanco bueno hay datos que definen muchas cosas en esta liga y vamos al primero esta acción de ataque ahí está Cristian Tello Tello recordando ante Semedo Tello cede atrás se equivoca y puede volver otra contra más ahí está Messi Messi que se marcha de dos entrega Messi para Semedo con todo el espacio del mundo para correr Semedo recorta ante Barça Semedo para Messi Messi se mueve Arturo Vidal el pase de Messi si no pega en uno del Betis lo deja solo Arturo Vidal si si totalmente solo y se la da con ventaja para luego que defina el chileno el Barça tiene el partido muy claro nos replegamos y a la contra sentenciamos al Betis juega Aysamandi cede para Marc Bartra este con Paul López de nuevo Marc Bartra guardado Caputón entrega Aysamandi Caputón se quiere marchar por el lado derecho falta de Arturo Vidal prometido falta el chileno que hoy ha demostrado que también sabe jugar al fútbol porque a veces uno escucha cosas de un jugador que tiene una trayectoria impresionante que yo creo que son excesivas la verdad no es siniestra ya lo sabemos pero es un jugador de un gran nivel si a ver hablando de Iniesta estamos hablando si que pongo el ejemplo extremo Albert posiblemente el mejor jugador de España de la historia o en el top 3 pero Arturo Vidal es un jugador increíble que ofrece tantas cosas solo hay que mirar el currículum del chileno que no tiene el toque de jugadores del FC Barcelona pero es que hay muchos jugadores del FC Barcelona que no tienen lo que tiene Arturo Vidal y ese sacrificio la garra el nivel táctico que tiene el chileno es increíble o que va Suárez o que va Suárez Suárez para servir Huberto ha cortado Marbardra por eso mucha gente que critica Vidal y falta respeto es porque en este deporte hay muchas más cosas que el toque y Vidal las tiene por eso es un jugador que también tiene el toque que no es su jugador que no sabe dar un paso es que fíjate que hay un detalle estamos hablando de jugadores de toque de fútbol Barcelona que todos son un 9,5 Arturo Vidal es un 8,5 pero es que en otras cosas es un 10 ahí está el matiz pero que bueno que Arturo Vidal y ahora ya acabaremos con el debate porque hay que seguir con el juego en vivo pero el gurú de este fútbol es Pep Guardiola Arturo Vidal era titular con Guardiola en el Bayern es decir que entiendo que no es un tuercebotas sin lugar a dudas que no lo es entrega pique para Sergi Roberto juega con Leo Messi precisamente recibe Arturo Vidal ahora dará un mal pase esto es lo habitual Arturo Vidal se frena y la entrega en corto para Jordi Alba Iván Rakitic Arturo Vidal cede para Lenglet y este con Rakitic a jugar Rakitic para Jordi Alba de nuevo Rakitic Jordi Alba Lenglet pelota para Ter Stegen sigue tocando y tocando el Barça entrega Ter Stegen para Semedo la marca es de Cristian Tello pega la pelota en el jugador del Betis y saque de banda para el equipo culé buscando Nelson Semedo ese saque de banda balón para Arturo Vidal recibe Messi abriendo hacia Jordi Alba bueno este resultado es tan importante para el Barça como que el hecho de tener la liga tan tan a mano le va a permitir manejarse en un mes muy duro con la Champions pues dosificando como va a necesitar dosificar si sin duda está claro que la liga ya está sentenciada es de color volagrana 100% y ahora pues hasta el final de la Copa del Rey que faltan dos meses también deja la aparcada todo la todo el centro de atención para Fútbol Club Barcelona va a ser en esa Champions en esos cuartos de final contra un Manchester United que sin duda el Barça es el favorito más con la vuelta en el Camp Nou a falta sobre Jordi Alba a falta bueno es que espérate que he dicho antes que he entrado acá tú no no el que ha entrado es Emerson esto sí que es tarjeta amarilla para mí en los 10 de la distancia es Emerson y además un futbolista que venía del Fútbol Club Barcelona ahí está Busquets para Sergi Roberto recibe Semedo de nuevo Sergi Roberto Semedo vamos a ver a Sergi Roberto en el área entrega para Suárez Suárez que puede definir Suárez Pau atrapa Pau López el Betis muy tocado muy tocado después de los goles que han ido cayendo sí muy tocado y aparte que ha hecho un despliegue físico en los primeros 70 minutos que ya el equipo no da para más yo creo que como vemos Setién lo está viendo y por eso ya va a hacer el último cambio ha salido Emerson ha salido el chico mexicano y ahora va a salir Loren entrega Sergi Roberto el robo de Andrés Guardado y está Canales Canales entregando para Andrés Guardado recibe Cristian Tello Guardado Guardado para Tello presión del Barça el partido ha caído un poco por la diferencia que está mostrando el equipo de Valverde por la contundencia y por la generación de oportunidades que ha sido mayor por parte del Barça Mandi para Emerson recibe Emerson buscaba Diego Lainez va pegando en Jordi Alba saca rápidamente Emerson recibe Diego Lainez Lainez ante Arturo Vidal que se tira con todo también Busquets que habilidad tiene Lainez pero ahí vuelve a parecer crecido Arturo Vidal ahí tienes el ejemplo de por qué es titular en un fútbol club barcelona 7.75 y cómo sigue trabajando cómo sigue dándole las ayudas al lateral a Jordi Alba y a Carvalho que se va entra Loren incluso los cambios es para un sistema más ofensivo le da igual aquí que el posible perder 0-4 0-5 es lo que quiere conseguir ese gol de cualquier manera ahí saque de banda a favor del Barça está mirando entre entre León Messi y Luis Suárez si no me fallan las cuentas llevan 46 goles entre los dos solo dos equipos han marcado más goles que ellos dos juntos Sevilla y Real Madrid pero por ahí 47 es decir si tienen un buen final de partido Messi y Suárez pueden llevar entre los dos más goles que todos los equipos de la liga es un dato demoledor para que veas el nivel que tiene ofensivo el Fútbol Club Barcelona ahí vemos al Uruguayo saque de banda a favor del Barça obviamente son los dos máximos goleadores de esta liga Messi y Luis Suárez aquí detenía Pau cuarto de hora para el final córner que va a sacar Messi le está ganando hasta el gol a verás el Barça al Betis después de lo del partido de ida va a golpear el argentino saca Messi y van a la frontal del área Ivan Rakitic va a golpear tira Rakitic mal arriba el ex sevillista que golpeó directamente fuera el año pasado fue 0-5 ahora está 0-3 el Barça le ha metido ocho goles en dos partidos en el Villamarin al Betis cierto es que en el Camp Nou el Betis le metió cuatro al Barça Canales balón para Tello Tello para Diego Lainez Piqué encima de Diego Lainez aquí en el mexicano Piqué le aguanta y el árbitro indica falta de Gerard Piqué sacará el Betis ahí vemos a Leo Messi no sé si hay algún lugar del césped que no haya pisado el argentino te corta Canales por dentro Tega para Tello Lainez en cara a Sergio Roberto sigue Diego Lainez Lainez balón para Tello Canales Cristian Tello control de guardado se resbala lo que le faltaba viene la contra Luis Suárez para Rakitic rompe Jordi Alba al espacio Rakitic para Alba Alba se va a frenar porque no tiene no tiene un pase vertical y lo que hace es jugarla atrás con Sergi Roberto Jordi Alba evolución Leo Messi para Piqué Semedo con Sergi Roberto al espacio Semedo a la carrera con Tello los dos son muy rápidos Semedo en el área le aguanta bien Cristian Tello yo no sé si le dio en la mano a Semedo y Suárez pedía una mano pero yo creo que la mano es la de Semedo vamos a ver la salida a la contra del Betis aquí Diego Lainez puede hacer daño Lainez para Loren Loren de espalda se entrega de nuevo ahora para Emerson en cara Lainez Lainez esquina del área Lainez con Emerson cae Emerson y dice el árbitro que no pasó nada ha quedado en el suelo ahí Emerson y no sé al final si el árbitro ha indicado la falta si va a pitar falta o o de neutral si al final pita la falta pero la ha pitado 20 segundos después con retroceso aquí lo vamos a ver le pisa Leclerc si hay pisotón si que hay falta parecía Lainez que estaba diciendo podía pensar que estaba a lo mejor fingiendo pero no hay un pisotón que son muy dolorosos y aquí vemos en la anterior como es la rodilla de Bartra y no la mano la que desvía el balón falta peligrosa a favor del Betis va a golpear Sergio Canales el Betis que estaría bueno perdiendo un poquito de comba respecto a puestos Champions golpea Canales el balón peinado por Loren y es saque de puerta si toca Loren pero luego el que desvía no sabemos si es un jugador del Betis o del FC Barcelona parece ser que de Burgos lo ha visto bien y ha señalado saque de puerta aquí se verá mejor si es el que contacta es en Bartra la lucha por Europa Getafe 46 a la vez 44 Sevilla 43 Valencia 40 Betis 39 Atlético y Real Sociedad ya un poquito más lejos 37 y 36 Semedo Sergi Roberto recibe Nelson Semedo el recorte ante Cristian Tello cede el balón atrás para Ter Stegen espera el alemán para jugarla y ahora sí para Arturo Vidal controla el chileno la deja para Rakitic Jordi Alba envía para Luis Suárez Suárez para Rakitic se va el croata sigue Rakitic la perdió ante Loren que ha hecho un buen trabajo y le aplaude el Villamarín Paul López Diamandi para Sidney ahí está Arturo Vidal robando está en todas partes el chileno se ha llevado la pelota con la mano ya que la tengo aquí pues me la llevo me la llevo a casa y se levanta y vuelve es un auténtico guerrero Arturo Vidal Guardado balón para Sidney entra en el campo del Barça sigue Sidney rompe al espacio Canales ha cortado Piqué Semedo encerrado en la banda lo tiene muy difícil se la quita Sidney Marbartra Andrés Guardado Canales Sidney para Guardado si el aficionado del Betis se quiere que el equipo tire para adelante pero tiene que entender que lleva 81 minutos a un ritmo alto los 10 últimos ha bajado un poco pero el principio de partido ha sido muy alto buen balón buen balón Tello la tiene Tello en el área Tello centra se la da trasaje se llega Diego Lainez Lainez que puede golpear Lainez Damaga otra vez Lainez para Loren tira Loren gol 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 golazo gol del Betis que bien la puso Loren que no tenía casi recorrido hacer palanca pero la pone colocadita cerca de la escuadra y marca un buen gol Loren Morón en el Villamarín Betis 1 Barça 3 sí, golazo en una jugada que ya se había entretenido pero aquí me explico por qué Semedo cierra tanto si está Piqué ahí se puede quedar con Gesé y le da todo la banda para que Tello tenga tiempo para todo no tienes por qué cerrar tanto Semedo y darle tanto espacio al jugador que sube por banda yo creo que aquí se equivoca perdón Semedo y da la opción a esta jugada que luego como vemos la verdad es que Loren define de manera sensacional tenía que rematar de primeras porque ya tenía Busquets encima si llega a controlar se lo hubieran echado encima bueno mínima puerta la esperanza para el Betis aunque Setién ni lo celebra lo ve muy difícil obviamente el entrenador Cantabro pero bueno vamos a ver hay ocho minutos por delante sí, las fuerzas para presionar arriba por parte del Betis también son las que son Pau López la saca Pau va el Barça arriba para hacer esa presión que le permite robar el balón Busquets Busquets para Leo Messi Messi la deja correr entrega Messi para Suárez Suárez la va a devolver para Messi ahí está Messi Arturo Vidal golpea Arturo Vidal la mano de Pau López balón a córner Arturo Vidal le pide perdón a Messi aunque ha tirado un gran tiro desde la frontal un gran tiro y que a él también le gusta su jugador rematador de segunda línea que de vez en cuando le gusta también rematar vemos que el tiro le sale un poco centrado pero va tan arriba que Pau para resolver prefiere meter la mano porque el balón cogía portería como vemos a Rosca un poco centrada si ya coger más palo hubiera puesto muchas dificultades a Pau López saque de esquina que va a efectuar Leo Messi ahí está la marca ahora de Emerson sobre Arturo Vidal Leo Messi en el córner la pone en el segundo palo despeja Marc Partra de nuevo saque de esquina para el Barça tiempo sigue corriendo en contra en este caso del Betis Ernesto Valverde lo que puede ser una grandísima temporada para él pero queda lo más importante ahí viene el córner desde la izquierda donde Sidney ahí sobre Arturo Vidal la pone Rakitic buscaba Gerard Piqué acabeceado Marc Partra Piqué con guardado la toca Piqué Arturo Vidal para Messi Messi en la frontal Messi buen mano para Rakitic Rakitic otra vez para Messi va a tirar Messi Messi madre mía pero pónganse de pie qué golazo qué golazo de Leo Messi qué maravilla lo que acaba de hacer el argentino qué locura qué picadita qué gol ha marcado Messi es capaz de hacerlo todo aplaude el Villamarín y aplaudimos nosotros de pie porque da igual de qué equipo seas esto es una obra de arte el gol que ha marcado Messi Betis 1 Barça Lionel Messi 4 qué gol ha marcado el número 1 Leo Messi pues solo queda escuchar el Benito Villamarín en todo el estadio gritando Messi Messi es que por favor deleitémonos con a ver si vemos la repetición mira desde dónde contacta el balón desde qué parte a la zurda mira qué parábola perfecta si llega a ir un poquito más abajo vamos estamos hablando de un portero que vive 1.90 hubiera llegado pero es tan ajustado el toque vemos que le pasa por encima pero incluso toca larguero más ajustado hubiera dado en el larguero y hubiera salido la verdad es que ya no voy a decir más comentarios porque es repetir más de lo mismo lo de este futbolista al final aficionados del fútbol aficionados del FC Barcelona aficionados del que le guste este deporte disfrutar de este futbolista que jamás en la historia se va a volver a ver otra cosa igual fíjate parecido bravo por la afición del Betis bravo es que esto es arte da igual de verdad obviamente si eres un rival pues no te vas a alegrar de que meta este gol pero no reconocer que esto es una maravilla que esto es es que con ese balón ya te digo yo Alberto que a ningún futbolista se le ocurre el definir porque porque estás ahí digamos siendo zurdo la portería te queda totalmente al lateral derecho y buscas a lo mejor contactar con Rakitic o llevarte el balón hacia adentro y luego buscar un centro pero un remate así de primeras si hablamos antes de lo del el taconazo de Luis Suárez que he dicho el comentario de que está al alcance de muy pocos jugadores este remate no está al alcance de nadie esa es la diferencia pues ha liquidado el partido el Barça con el gol número 29 de Leo Messi ha quedado en el suelo Luis Suárez la liga que está haciendo Messi quedan 10 partidos lleva 29 goles que es una barbaridad y además los marca como este que es para mí uno de los mejores goles de la liga habrá que que empezar a a comparar con algunos grandes goles que hemos tenido este año pero un gol que mejore esto es muy difícil muy difícil porque aparte no es un golpe seco es un golpe digamos delicatessen que va cogiendo su el balón va girando va avanzando cada vez poquito a poquito y va cogiendo esa parábola que quería Leo Messi al final es una exquisitez increíble es como dulzura con el balón está en el suelo Luis Suárez y dentro de de este momento de éxtasis culé pues se genera una cierta zozobra por el estado de Luis Suárez vamos a ver que ocurre es que es que se se resbala patina patina con la pierna míralo aquí como patina y luego se lo dobla un poquito y luego choca contra Amandi hay cambios se va en Rakitic entra Carla Saneñá y va a entrar Coutinho que hoy va a quedar para dos minutos si Coutinho al final el rendimiento de cada futbolista pues es lo que te ofrecen jugar en Barcelona está carísimo y el rendimiento de Coutinho es muy pobre muy pobre y no en un partido sino en todos los partidos por eso Arturo Vidal se ha convertido en titular por eso Arturo Mero le pasa por delante porque no hay más no hay más futbolistas que tengan esa opción y aquí veremos dice Luis Suárez que él es solo ahí le patina un poco el pie y esperemos que no no sean nada importantes son de las cosas más peligrosas de esas que no que parece que no son nada y vemos que futbolista se echa las manos a la cabeza creo que es Lenglet Lenglet cuando ve ese gol y mira Sergio Roberto si es que si es que va a echarse arte de verdad porque el fútbol es bonito por cosas como esta y Pau como diciendo él interiormente le está faltando el respeto pero su cara lo que dice es si quieres si si no que hay que reconocer las evidencias cuando alguien hace algo así pues te fastidia pero pero tiene que aplaudirlo se ha ido Suárez vamos a ver el estado de Luis Suárez no olvidemos que el Barça va a tener fuera un Mesa de Embele y bueno el estado de Luis Suárez ahora seguro que es la máxima preocupación de los ordenados del Barça si no es algo importante no tienen por qué preocuparse porque ahora viene un parón pero si es algo importante estaríamos hablando más semanas mañana sabremos más cuando le hagan las pruebas a ver que ese tobillo no sea nada importante pero el para irse de esa manera es porque en ese resbalón o en esa ligera torcedura han notado un pequeño clic en el tobillo y es lo lo que más temen los futbolistas bueno con todo esto que ha pasado nos hemos olvidado de que Leo Messi ha hecho otro triplete más en su carrera en el día de hoy que son 29 o 30 goles ya ¿no? con son 29 29 goles y con este gol y 18 Suárez y con este gol empatan Messi Suárez con el equipo más goleador de la liga con el Sevilla no, el Real Madrid creo que tiene 49 aún le quedan 2 aún le quedan 2 tiro de Arturo Vidal atrapa a Pau López son 10 puntos de diferencia con el Atleti 12 con el Madrid lo comentabas antes Luque pero lo reafirmas ha terminado hoy la liga en el Villamaría sentenciada también porque los que siguen atrás tanto Atlético de Madrid generan muchísimas dudas el Madrid sí que ha llegado Zidane pero está incluso a más distancia no es rival para Fútbol Club Barcelona por eso es 100% blagorana esta liga que volvería a ganarla como como la ganó el año pasado de momento Ernesto Valverde en la liga pues está muy cerca de sumar 2 de 2 Sergio Roberto para Semedo se mueve al espacio Coutinho no hay fuera de juego Coutinho para Semedo Semedo de nuevo para Coutinho Coutinho se mueve Leo Messi Coutinho para Messi va a recibir la liga de fondo la salva hay mucha gente del Villamaría que está aplaudiendo a Messi ya una vez que tu enemigo ya no puedes con él pues ya se ha rendido la gente a Messi Alba para Coutinho de nuevo Jordi Alba Alba para Coutinho Coutinho en cara a Isamandi Coutinho para Jordi Alba de nuevo Coutinho entrega para Alba va a recuperar Diego Lainez mete el pie Sergio Busquetsa que demanda para el Betis últimos segundos de un partido que está absolutamente liquidado que va a ganar el FC Barcelona una semana donde se impuso al Olympique Leone para meterse en cuartos de final de la Champions y donde hoy se impone en el Villamarín sus últimas visitas han sido ganar a Sevilla ganar a Madrid ganar al Betis fuera de casa son son victorias de un equipo que está siendo clarísimamente el mejor de esta liga no hay duda la de Casinney y para Bartra este es Aizamandi Bartra solo queda que el árbitro pite el final y le dé el balón a Messi que se volverá a llevar otro Villacanales corta Piqué Semedo para Gerard Piqué Arturo Vidal controla Carla Saleñá Saleñá con Messi Messi se movía Jordi Alba al espacio y vale o Messi entrega para Coutinho llega Sergi Roberto Sergi Roberto llega Messi Messi al palo al palo en el 93 Leo Messi que pudo pasar del triplete al póker el palo lo evitó es insafiable este tío el pase que le da Sergio Roberto es más para de primeras pero ahí quiere controlarlo y como define ahí lo ajusta demasiado y por suerte para el Betis no lo mete entre los tres palos debería haber sido cuatro goles para Messi que ya que el partido es para quitarse el sombrero pues hubiera sido más aún pues esto es lo único preocupante para el Barça es la única noticia que no es buena dentro de un día redondo para el equipo culé que ha ganado uno a cuatro se lleva Messi el balón ha podido meter más que decir pero no es bueno que no es bueno Gracias.